¿Qué es Bruno Salumería? ¿Qué es eso? A ver... Oiga, espérese, pero espérate, ya el local ya es bonito. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Pero espérese qué cosa más linda es su local que se llama Salumería. Salumería, por salame. ¿Por salame? O sea, lo que se llama, ¿cómo se llama? Putío. Charcutería. Charcutería. Ese es el nombre preciso. Sí, sí, sí. Hola, hola. Salames, quesos, italianos, franceses. Ah, y usted se especializa en eso, en lo que la gente tradicionalmente llama fiambres. Exactamente. ¿Ya? Charcutería y quesos. ¿Y quién es Bruno? Bruno es el jefe de nosotros. Son tres jefes, pero el nombre más bonito era Bruno. Y Bruno Salumería. Qué bonito, oiga. Espérese, es que ¿sabe lo que me gusta de todo esto que estamos hablando? Que efectivamente, lo hablamos hace un minuto, con Comparini siempre nos alucinaba esto de que, por ejemplo, si uno va a París, lo más entretenido de París es que en París, en los barrios, hay unos almacencitos donde uno vende pescado, el otro, solo pescado, el otro vende carne, el otro panadería, el otro charcutería. Bueno, y está pasando eso en Chile. Sí, se arma ahí, va para allá, para el preste. Sí, claro. Estuvimos viendo unos locales allá en la esquina, una carnicería, un almacén maravilloso, ahora ustedes acá. O sea, perdón, y desde la perspectiva del precio, es un poco más salado. Sí, porque es todo ultra premium. También uno paga la calidad también. Absolutamente. Oye, ¿qué es lo que más se vende? Lo que más se vende es la mortadela con pistacho. A ver, mortadela con pistacho. Mortadela italiana. Oh, qué delicia. Maravilloso. Oye, y muy bueno el look. Muy bueno el look. No, extraordinario. El corte de pelo. Oye, los, los, los aretes. Claro, extraordinario. Y una pregunta, ustedes que tal vez. No, 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 un momento. Es que él, mira, nosotros podríamos ser básicamente parte del mismo proceso. Esto que está aquí, él lo tiene aquí. ¿Avanzó? Claro, son, mira, son los mismos. Ah, ¿verdad? Sí, sí, son los mismos, pues. Son los, los, los clips de corbata. Son básicamente. Es que yo no podría poner uno, ¿eh? Yo que tú, yo que tú. Sí, pues yo. Oye, yo les quería preguntar. Ustedes que están aquí cortando, haciendo pequeños. ¿Muchos banchos? ¿Van comiendo a poquito? Es que además fue bonito porque tú les preguntaste y fue todo como jajaja. Así como. Un poco nervioso, un poco nervioso. Claro, una risa nerviosa. Sí, pues no, uno tiene que probarlo. Y realmente cuando uno viste a trabajar acá no hace me gustar de todo para después saber lo que estamos vendiendo. Para entender. Para ser clientes. Perfecto. Que preguntan, no sé qué. Bueno, felicitaciones realmente porque además hay mucha gente que de repente no sabe dónde encontrar. Entonces, aquí, Bruno Salamería. Salumería. 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 Salumería en el oro y añe al ladito de toda la hora. Oye, muchas gracias por conversar con nosotros. A ustedes dos y al silencioso también. Sí, al silencioso. Un gusto. Que estén bien. Chao, chao. Nos felicito. A ver, ahí está, mira, ahí dice. Negozio, ove, si vendono, salumi, pizzi, chanico. Negozio, ove, si vendono, salumi, pizziquería. Qué huevete. Salumería. Ah, y aquí tiene uno para servirse. Ah, uno puede comer aquí. Ah, para allá hacen sándwiches, ¿tienen pan y todo? Sí, tienen bocada, chanico, bocada, chanico. A ver, ya le dio hambre. No, 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 se le alarga el diente a uno inmediatamente. Gracias. Chao, chao.